Total. De hecho, es uno de los temas que teníamos como para más adelante, pero ya que sacamos este tema vamos a empezar por ahí. En CrossFit, ya lo estás diciendo tú, está mucho la mentalidad de más es mejor. Cuanto más cansado acabe el entrenamiento, mejor. Si no acabo, que dejo un charco de sudor en el suelo, pues añado otro gol. Si no entreno seis días a la semana, es que no estoy haciendo nada. Primero, ¿cómo gestionáis este tipo de pensamiento, que es muy fácil caer en él, con vuestros atletas? Y segundo, explicar si de verdad más es mejor o no es así. A ver, nosotros lo explicamos claramente a los atletas cuando vienen a entrenar con nosotros, se lo explicamos de una manera muy natural y muy sencilla, diciéndole que, voy a hablar de CrossFit de competición y ahora me meto en el de salud. Si quieres competición, tienes que rendir en todas las áreas de extensión de energía que te pueden pedir en una competición. Por lo tanto, tenemos que desarrollarlas todas. Y si te van a pedir en una competición tener que mover 50 minutos en un evento, para mejorar en 50 minutos hay que entrenar de una manera determinada. Para mejorar en un evento de 10 minutos hay que entrenar de una manera determinada y para mejorar en un evento de 90 segundos hay que entrenar de una manera determinada. Evidentemente, cuanto más cortito sea el evento, más nos acerquemos a una zona de V2+, desarrollo de V2+, los entrenamientos deberían de ser muchísimo más intensos. Cuando tenemos que trabajar la tolerancia a la fatiga y a la acidosis, tenemos que trabajar de una manera muy intensa. Pero cuando queremos trabajar el primer umbral, el primer umbral no se trabaja con ejercicios altamente intensos. Sí que es verdad que hay una repercusión fisiológica de que el entrenamiento de alta intensidad no es con el primer umbral. Entonces, cuando queremos generar adaptaciones sobre el primer umbral, el segundo umbral, V2+, o tolerancia a la acidez, tenemos que aplicar protocolos de entrenamiento y no todos son asquerosos y todos son altamente intensos. Entonces, lo primero que tenemos que decirle al deportista es que cuando toca mejorar el primer umbral, tienen que entrenar de una manera. Y si yo le decimos, bajo esta métrica tienes que entrenar, no te saltes esa métrica. Porque eso va a tener unas adaptaciones que las queremos tener. Cuando trabajamos la fuerza, hablamos igual. Cuando queremos desarrollar un ciclo de barra para competir en crossing, pues el ciclo de barra se hace ante un determinado número de repeticiones, ante una determinada carga y ante una eficiencia que vamos buscando. Bueno, si tú me haces un ciclo de barra a revienta cardera, como nosotros decimos, pero no te fijas en estas cosas, al final lo único que estás haciendo es cansarte, pero me estás generando las adaptaciones que yo quiero. Que seas eficiente con un ciclo de barra. Si lo trasladamos al PROFIT como programa de fuerza y acondicionamiento para la mejora de la salud, es tan sencillo como explicarle, oye, la alta intensidad tiene su función y da muy buenos resultados. ¿Por qué se populariza la alta intensidad, sobre todo en Estados Unidos? Porque una persona entrenando alta intensidad dos días en semana bajo un modelo mixto, obtiene grandes resultados. Y solo entrenan dos días y se populariza el pago, una cuota de dos días en un box de crofi, voy martes y viernes, me pego dos palizas y eso en el tiempo da resultados, porque lo sabemos, porque dos palizas da resultados. El problema está cuando viene una persona a entrenar cuatro, cinco, seis días en semana. Ahí tenemos un gran problema. Y es donde tenemos que diseñar un programa de entrenamiento que sea sostenible en el tiempo. Y evidentemente un ANRAP de ocho minutos a reventacadera un lunes, unos intervalos de V2 el martes, unos intervalos de tolerancia a las filásticas un miércoles, un trabajo de alta intensidad al transfilo un jueves, eso no es tolerable en el tiempo. Y ahí es donde vienen los problemas. Y ahí es donde vienen los problemas por los entrenadores que no se forman y no estudian fisiología y no estudian cómo se comporta el cuerpo humano. Y Crofit, de hecho, no te dice que entrenes así. Si es que hay un gran problema entre lo que dice Crofit y lo que los propios entrenadores de Crofit llevan a sus clases. Si te lees la guía de Crofit y en ningún momento dice que todos los días tenga que apalizar a la gente, si seguimos las recomendaciones diarias que hace Crofit y el programa que está mandando ahora, que está mandando desde la central, hay un día en el que toca trabajar peso muerto y es peso muerto y ya está. Y no hay nada más. Lo que pasa es que eso, explicarlo en un voz es complicado. Tienes que sentar a tus deportistas y decirles, oye, hoy toca solo entrenar fuerza. Y a un deportista que viene, que está acostumbrado a la paliza, dile tú que solo tiene que hacer hoy sentadillas traseras, que se vaya a ir para casa sentadillas, la movilidad sentadilla, un poco de accesorio de estabilización lumbopélvica y te vas para tu casa. Ese deportista al día siguiente se borre y se busca otro voz de Crofit. Porque quiere irse con una sensación de que me he destrozado. Entonces, eso hay que explicarlo. Yo, por ejemplo, en mi centro nosotros explicamos sobre la pizarra el objetivo del entrenamiento. Y si hoy toca un trabajo sostenido de 22 minutos, yo te voy a explicar qué sensación de RPE quiero que me llevas en este sostenido. Y si tú cuando termines el sostenido de 22 minutos, estás tirado por los suelos, yo he hecho mal mi trabajo como entrenador porque no te he transmitido bien el concepto. Y tú has hecho mal el entrenamiento porque no has querido entrenar como yo quería. Y ahí es donde tenemos que pararnos los entrenadores y hacer el trabajo. Por eso la alta intensidad, bueno, funciona y da muy buenos resultados, pero tienes que tener su parte de trabajo. Pero hay otra serie de cosas que nos va a ayudar a mejorar muchísimo la calidad de vida de los deportistas y el rendimiento en competición que la tenemos que trabajar. La alta intensidad es una parte más. Es cierto que tiene mucho protagonismo por lo que he dicho. En Estados Unidos era muy sencillo que con dos estímulos de fuerza y acondicionamiento, martes y viernes, las personas obtenían resultados. Estamos hablando de una población altamente obesa que consume carbohidratos por un tubo y con este tipo de entrenamiento se notaban los resultados. Pero ¿y el que entrena cinco días? ¿Qué hacemos con él?